¿Qué onda mi raza? Este video es para aclarar las cosas, ¿verdad? Sobre Mario Cazares, el señor Mario Cazares, el que barri con las pecas, el que arranca las pecas, el que hizo llorar el canelo, el que todos le tienen miedo, al señor que, al señor pues que este es bien perfecto, ¿verdad? Al señor que todos le tienen miedo, que él nunca pelea por dinero, que él quiere pelear por dignidad, ¿verdad? Ese señor que pues, tiene tantas cosas ahí. La mayoría de gente me da la razón, ¿verdad? En todos mis videos que he puesto, la mayoría de gente me da la razón, pero hay uno o dos que no. Y parece uno o dos o tres, les voy a explicar ahorita. Primeramente, yo muy raro que hable muy mal de los boxeadores o algo así. Ahora, la situación de que se habla de Mario Cazares con más honestidad, con más este, con la mente más abierta, como las cosas al chile, como decimos en México. Yo le hablo así, ¿por qué? Porque así habla el señor, ¿ok? Así es de que yo a nadie, a usted le te ha faltado un respeto, pero se acepta sus comentarios, sus críticas. Espero que aclarar las cosas, ¿ok? Ahora, para los que están diciendo de que, ¿por qué no menciono los golpes ilegales y todo? Ahorita los vamos a mencionar, vamos a hablar de eso. Mis hermanos, hay que tener la mente bien abierta y ser bien conscientes. Yo soy mexicano y les voy a decir una cosa que ustedes no saben. Yo quería que ganara el Mario esta pelea, que no pasó. Y yo le veía posibilidades de ganar esta pelea porque el muchacho este apenas tiene tres peleas, mis hermanos, ¿ok? Por eso. Ahora, nadie le quita lo bocón, lo hablador y todo lo que dice, ¿verdad? Que él, este, que pues le gana al Benavides, que a Canelo, que todo el mundo le tiene miedo. Imagínense, al llegar a la cosa, al hablar tanta cosa, ¿cómo crees que quedas mal, ok? Entonces, este video es para decir, le voy a hablar a mi novia, para que me... Mami, ayúdame nomás a hacer un poquito. Les voy a explicar por qué existieron los golpes de atrás. Les voy a explicar una cosa, ¿ok? Aquí rapidito, a ver si nos sale. Ven para acá, mami. No, miren el cochinero que tengo porque no hemos tenido tiempo de... Hemos estado trabajando y no hemos tenido tiempo de limpiar. Pero ponte como casa, pero a ver si alcanza. Estamos peleando, ¿verdad? Pon tu posición de pelea, ¿ok? Estamos peleando, ¿verdad? Me tiras, dos golpes. Tírame. Pum, o como... Déjame recordar quién fue el que... Oh, creo que fue él que hacía esto. Pon tus manos. Entonces, tú vas a ser Mario Cazares. No, tú vas a ser el otro. Yo soy Mario Cazares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él te voy a tirar a ti. Entonces, hace esto. Y se pone así. Entonces, espérate, mami. Ok. Ella anda acá. Ok. Te abrazo, ¿verdad? Con tus manos. Te abrazo, abrázame tú a mí también. Cuando estás como abrazándote. ¿Qué tienes para pegar? Lo que tienes es... Tírame un golpe, por ejemplo, aquí. Tírame un golpe aquí. Entonces, si metes la cabeza, no hay más que te peguen. Porque estás abrazando y el vato se quiere salir. Y de alguna manera, tiras un ganchito. Y el ganchito, cuando está tirando, lo primero que haces es bloquear. Porque no quieres que te peguen la cara. Bloqueas con la cabeza. Entonces, si tú metes la cabeza para que te peguen, explíquenme ustedes dónde más te van a pegar. ¿Sí me explico? Estamos así. Papá, abrazo. Ahora, vamos aclarando esto, mis hermanos. O sea, que hay que... Yo entiendo la posición del boxeo. Yo entiendo lo que tú dices, que la salud es primero. Sí. Cuando tú te metes al boxeo, tú te metes y el muchacho que ha boxeado, ha hecho sparring o lo que sea. Yo, desde el primer día que me he puesto los boxeos, yo siempre en mi cabeza ha estado que no sabes lo que puede pasar. Un golpe, ¡pam! No sabes lo que puede pasar, ¿ok? Pero, mis hermanos, fue el primer round. ¿Cuántos abrazos? Pero chequen si fue la pelea para que me van a dar las razones. Y si no me van a dar las razones, porque no entienden y porque no hay necesidad de que sí comenten algo que quieran así. Pero ya no les voy a hacer caso. No les voy a hacer caso. Ahora, para todos los que están hablando, por ahí, ahí les voy. Yo pego 118 libras. Esto es lo que peso. Si tú pesas menos, decimos 35, y estás hablando que cuando quieran, yo vivo en la ciudad de Georgia, entre Georgia y Florida. Este, es donde tengo negocios. Nos podemos juntar y nos podemos dar unas aguantadas. Les voy a aclarar una vez, yo no soy bueno, ni soy tan acá, pero a nadie les digo que no. ¿Ok? Para los que están diciendo que acá, si me das una chinga, pues dámela, no hay pedo. ¿Eh? Díganme cuándo, cómo, dónde. Yo puedo conseguir un gym. Yo tengo un gimnasio donde nos podemos juntar, es mío. Ahí está un ring que no es muy grande, pero es lo suficientemente para darnos. Si alguien que está hablando ahí, que pente y tú me irte. Porque yo ahí estoy también tratando así. Yo cuando digo al Cazares que, que nada, que cuando yo he dicho, por ejemplo, que, que, que se ponga conmigo cosas así, o que yo digo que, que me he hecho, yo hasta también quiero pelear con el Canelo. Son, son, son este, pendejadas que uno habla, porque está hablando uno, uno tonterías. ¿Ok? Pero esas mismas tonterías que, como habla el Mario Cazares, que no cae bien, y a esa gente se le tiene que hablar así. ¿Sí me explico? No, mira, mira tú, al Canelo Álvarez. Yo lo hice llorar cuando estaba chiquito. Que se venga, me tienen miedo los dos, él y Eddie Reynoso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo peleé, lo voy a, le voy a tumbar todas las pecas. Y mira, te voy a decir una cosa. Las voy a aventar así como bolo. Para, y toda la gente va a correr por las pecas del Canelo Álvarez. O sea, ¿qué pasó, mis hermanos? ¿Sí me explico? O sea, hagan conciencia. Yo estoy hablando al chill, las cosas como son. ¿Me explico? Entonces, fue un round de cuántos abrazos. Puro abrazo. Si tú no abrazas, yo te aseguro que no hubiera habido golpes de la cabeza. Yo se los aseguro. ¿Ok? Cuando tú te has abrazado, tú te frustras. Tú estás ahí, entonces, tú estás esperando a que el refri llegue. Claro, el abrazo no es ilegal. Pero no se ve bien. Y si tú te abrazas, tú te frustran. Y cuando tú te quieres saltar, pues tú quieres golpear a la cara lo que tienes. Yo no creo que los golpes sean de al drede. Porque yo ya estaba en esas posiciones. Ahorita es tú que a mí abrazan porque a mí no me gusta abrazar. Yo prefiero que me peguen. Yo me canso. Pero cuando te abrazan, esta madre, cuando están en el abrazo, pues te pegan atrás. Te pegan atrás y así está la cosa desafortunadamente. Así es de que ahora salen con la cosa de que van a demandar. Imagínense. Pongan los pies. Aterricen. Aterricen los que. Nomás esas dos, tres personitas que andan ahí. Que no entienden de razones. Que no entienden la lógica. A esas dos, tres personitas. Ahí les va. El señor este. ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo. A su papá o su manager. Lo que sea. El señor ese. Echavarría. O no me acuerdo cómo le dicen. Miren, lo quiere y demandar. Ok. No que no querías tú. Que no te gusta el dinero. Que tú lo haces esto. Porque. Ahora, nomás por esto. Un round. Un round. Ahora, están comparando a otros boxeadores que sí han salido lastimados con golpes de atrás. Por tanto round. Por tanto round de que. Y yo se entiendo esto. Yo creo que si esto hubiera seguido a mal. No hubiera estado bien. No hubiera. Yo no. Yo no estuviera dando la razón a nadie. La cosa es de que si tú estás abrazando. ¿Qué más esperas? ¿Me explico? ¿Por qué no usar otra defensa de pivoteos? De movimientos laterales. De movimientos laterales. A qué sé yo. De otra defensa que un abrazo. ¿Por qué no usar eso? Ok. Entonces cuando tú abrazas. Le digo a todo el mundo. La verdad es que si tú abrazas. Pues estás exponiéndote a cabezazos. A codazos. A ganchos. Y no es que el vato iba y le tiraba golpes a la cabeza. Ahora. Tú cómo buscas esos golpes en la cabeza. Cuando es un golpe es bien. Es porque desafortunadamente. Metes la cabeza. Así es de que. Yo en lo particularmente. Yo cuando he guanteado. El 80 o 90 de veces. Yo no me pongo carita. Me da hueva andar ahí poniéndomela. Y me han pegado mucho en la cabeza. Me han pegado golpes duros. Yo en lo personal. En lo personal. No he sentido. Que me duelan los golpes acá. Yo en lo personal no. Yo miré la foto donde pusieron que el golpe estaba. Pero ese golpe estaba por aquí así. Rojo aquí. No estaba acá donde dicen que la nuca. Eso es lo que yo miré. Que si miré golpes acá. Que fueron para mí. No fueron ocasionalmente. No fueron intencionalmente. Pero este golpe aquí mis hermanos. Pues está entre el oído. Entre. Vamos a ser realistas. No hay más ciego que el que no quiere ver. Yo no justifico las cosas ilegales. Nada. Pero esto no es como que fue. Fue solamente un round. Fueron más abrazos de los que. Checkings y demás. Lo que es la. Everything has to come to sense. Como ustedes. Todo tiene que. Que dar. Como dicen. Concluir. Tenemos que llegar a una conclusión. De mirar las cosas. Y no hablar nomás por hablar. Mis amigos. Como les digo ustedes. Lo que quieran hablar ahí. Sientanse bien. Si están. Si quieren hablar este. Cosas malas. Está bien. Yo no hay pedo. A la mayoría. Yo lo que voy a hacer. Es que no les voy a hacer caso. ¿Verdad? Pero. A todos los que me apoyan. Y que tienen conciencia. Y que tienen la razón. Y que saben un poquito de boxeo. Este. Pues se les aprecia. Se les aprecia. Estamos hablando pues. De lo que es. Lo que es. Es lo que es. Así que. Saludos mi raza. Ahí estamos. Ya les voy a dejar. Este. Dos rounds de calentamiento. Donde hice. Con el costal. Hace. En la mañana. Cuando grabé ese video. Porque mi teléfono estaba muriendo. Y no alcancé a grabar todo mi entrenamiento. Estoy entrenado una vez a la semana. Por ahorita. Yo lo que estoy haciendo. Pero pues. Mi idea es entrenar un poquito más. Y para diversión. Yo me interesa. No es ir a pelea profesional. Que quede claro. Que quede claro. Que no soy tan acá. Pues. Ahí. Vamos a ver. Ahora que. Que ya. Ya estoy hablando con muchachos. Que son buenesillos. Para hacer sparring. Para poner por ahí. Para poner videos. Ahí ustedes califiquen. Pero yo. De mi. Que creer que yo. Que pago el alumno a pedos. No. Tampoco. Pero pues eso. Eso ahí lo vamos a poner. Yo lo que voy a poner aquí. Mi contenido de boxeo. Yo lo voy a poner para que ustedes vean. Algo chingón. Un boxeo de golpes. Un boxeo. Algo que a mí. En mis ratos libres. Me. Me satisfazca. Que es lo que me gusta el boxeo. Pero. Pues yo no. No. Mis ideas. No. No tengo tiempo. Voy a andar peleando. No necesito. Del boxeo yo para vivir. Estoy muy. Muy bien. Entonces. Pero si lo voy a hacer. Nomás por diversión. Y pues para darles a ustedes. Voy a tratar. Darles a ustedes. Unos. Lo que haga yo. Algo emocionante. Algo que quieran ver. Así que. Les mando saludos. Mis hermanos. Ya les dejo el. El video ese. Creo que fueron dos rounds. Nada más. Porque mi teléfono. Andaba muriéndose. Cuídense. Les mando saludos. Suscríbanse. Los que son míos. Son míos. Acá. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Y ya saben. Que estamos aquí. Para hablar con la verdad. La verdad. Y lo que es. Lo que es. Saludos mi raza. ¡Gracias!